Bienvenidos a El Café Tal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala. En Guatemala vive Don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Miren, qué preparación tienen mis cafetales. Las plantas tienen buen follaje, a pesar de la buena cosecha que dieron el año pasado. Así es Pedro, siempre se observan algunas plantas agotadas, pero ¿qué hiciste para que no te afectara tanto la arroya? En general tu cafetal tiene buena preparación, por lo que veo este año no podarás. Antes cuando los cafetales no se agotaban mucho, no podábamos y seguramente la cosecha aumentaba. El problema era cuando llegaba el momento de podar, había que quitar mucha rama y mucho tallo agotado y la cosecha bajaba demasiado. Mmm, creo que el cafetal se recupera solo sin hacerle muchas poas. Esta actividad sale cara, principalmente en estos tiempos que cada día sube el jornal. No hombre Carlos, lo más importante de podar es eliminar las ramas agotadas y enfermas. Así todos los años la planta se regenera con tallos y ramas productivas, y así no tenemos esos altibajos que cada año se presentan en la cosecha. Pues, este año no sé qué hacer. La arroya afectó mucho mi cafetal. Realmente no sé qué hacer. Papa, ¿y por qué no mejor vamos al cafetal de don Carlos para explicarle mejor? Y aprovechamos de una vez para ir al pueblo y comprar unas sierras que necesitamos para podar. Con mucho gusto, mijo. Solo pasemos por la casa por tu mamá, y así aprovechamos el viaje para hacer algunas compras. ¡Ah, qué bueno que ya están de regreso! Se ve que vienen cansados. Por aquí les tengo un poco de fresco. ¿Quieren tomar? Sí, gracias mi amor. Mira, vamos a visitar la finca de Carlos, y después nos vamos al pueblo para comprar algunas herramientas y víveres que necesitamos. ¡Ay, qué bueno! Bueno, si vamos al pueblo podemos pasar saludando a mi tía Juana. Pedro, ¿qué tal te fue con la venta de tu café? En este año logré rematar a un buen precio todo el café pergamino de primera. Lo que me falta vender son las natas y bolitas, pero por ahí tengo un buen comprador. Bueno, señores, manos a la obra. Si no caminamos nos va a entrar la tarde. Claro que sí. Que Pedrito me acompañe, y ustedes me siguen porque nos iremos por extravíos para llegar rápido. Puchica, don Carlos, qué rápido llegamos a su finca. Por extravíos sí que se acorta bastante la distancia. Así es, Pedrito. Bienvenidos a mi finca. Como pueden ver, los cafetales están agotados. No sé si vale la pena podarlos. Mmm, es la misma situación que vivimos en años anteriores. Esa incertidumbre de podar, ¿verdad, Cata? Sí, mi amor. Pero después tenía que aguantar tu mal humor cuando bajaba la cosecha. Lo más importante es que está a tiempo de hacer la poda, don Carlos. Y según lo que veo, sí es necesaria para eliminar toda rama que está bastante afectada por rueda y antracnosis. Y acá le queda como anillo al dedo la poda selectiva. ¿Consideran que pueda recuperar mi cafetal a través de la poda? Mire, Carlos, la peor lucha es la que no se hace. Posiblemente algunas plantas muy enfermas no se recuperen, como las que están completamente foleadas. Considero que la mayoría sí le van a responder. Aprovechando que estamos en los cafetales, mijo, ¿por qué no le enseñan a don Carlos cómo se tiene que podar? Mira, Pedrito, tu mamá tiene razón. No tiene por ahí alguna herramienta, Carlos, para hacer la demostración. Sí, en el pick-up tengo un par de machetes bien afilados, algunas sierras podadoras y tijeras. En este momento se las traigo. La ventaja que veo, don Carlos, es la distancia de siembra adecuada. Esto nos dará una buena respuesta al nacimiento de hijos. Para empezar, se observa cada planta y luego se procede a podar los tallos agotados a una altura aproximada de 30 centímetros del suelo. Papá, ayúdenme a podar el otro surco y así le dejamos una buena muestra a don Carlos. ¡Qué diferencia! Realmente el cafetal presenta otro aspecto. Lo que observo en algunas plantas es que solo le quitaron el copete. Así es, Carlos. El ojo no le falla, ¿verdad? Un descope se hace con el objetivo que forme un segundo nivel. De esa forma, en el nivel inferior se forman bandolas secundarias. Además de podar, tiene que pensar en cuidar bien los nuevos hijos de las podas y las plantas sanas, don Carlos. Esto lo va a lograr con buenas fertilizaciones y aplicaciones de fungicidas en el momento oportuno, para que la roya y la antragnosis no le vuelvan a causar mucho daño como años anteriores. Pedrito, en la aplicación de fungicidas, ¿cuál es el momento más oportuno para el control de estas enfermedades? Mire, en nuestra finca aplicamos fungicida en base a un programa que hicimos con el técnico de Anacafé. La primera aplicación la hacemos al secarse la última floración. Esto nos ha funcionado muy bien. Como usted pudo observar, en nuestros cafetales están sanos y no hay tantas enfermedades. No tengo cómo pagarles por todo lo que me han orientado y animado el día de hoy. No, Carlos. Lo importante es ver su cafetal recuperado y que vuelva a tener buenas cosechas. Y recuerda hacer los trabajos en su momento para evitar que las enfermedades le ganen. Muy bien, Carlos. Ha sido un gusto saludarlo. Nosotros seguimos nuestro camino porque todavía tenemos algunas cosas que comprar en el pueblo. Ya sabes, la próxima vez, si tiene alguna duda, con mucho gusto. Aquí estaremos para servirle. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca. En su programa, el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Bienvenidos, amigos caficultores. Buenos días. Nuevamente estamos con ustedes en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Un espacio radial en el que usted recibe las mejores recomendaciones sobre la siembra y el cultivo de café. Hoy, don Pedro Hernández, caficultor guatemalteco de puro corazón, nos habló sobre las prácticas de manejo de tejido en el cultivo de café. Luego de la pausa, Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, tendrá más del tema. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Compadre, ¿usted sabe qué es eso de la arroya y cómo prevenirlo? Claro, la arroya es un hongo que reduce la productividad de la planta y se previene aplicando un fungicida de mayo a junio y de julio a agosto. ¿Y usted dónde aprendió tanto de la arroya? Pues en el programa de capacitación de Anacafé. Asista a los programas Aprendiendo para Competir Mejor, impartidos por nuestros técnicos expertos para su capacitación y asesoría. Solicite el programa de capacitación en su oficina regional de Anacafé o visite www.anacafé.org. Anacafé, impulsante el desarrollo de Guatemala. Si su finca se encuentra de 1,500 a 3,000 pies sobre el nivel del mar, inicie el trabajo de injertación del almácigo y el trasplante de los semilleros a la bolsa o al suelo. De preferencia, que la plántula esté en estado de soldadito. Estamos de vuelta con ustedes. Maynor Vázquez nos acompaña para hablarnos sobre las prácticas de manejo de tejido en el cultivo de café. Maynor, bienvenido. Buenos días. Daniel, muy buenos días. En este programa queremos brindarle a nuestros amigos caficultores nuestra mayor admiración y respeto porque a pesar de los bajos precios del café, el problema de las plagas y enfermedades que han venido enfrentando en los últimos años, nuestros caficultores continúan haciéndole frente todos los días trabajando en sus cafetales para producir el mejor café del mundo. Nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy platicaremos sobre el manejo de tejido en los cafetales. Cuéntenos, Maynor, en qué consisten estas actividades. Bueno, Daniel, el manejo de tejido también se conoce como poda del café y consiste en eliminar los tallos viejos y ramas agotadas de las plantas con el propósito de generar tejido productivo a través de la emisión de tallos y ramas nuevas. Además, cuando podamos los cafetales, se mantienen preparados para producir buenas cosechas debido a que la planta siempre tiene ramas nuevas para producir frutos. Maynor, uno de los pasos es la poda. ¿Cuándo se tiene que realizar? La mejor época para realizar la poda en los cafetales es al finalizar la cosecha debido al periodo de crecimiento de la planta, ya que el mayor crecimiento sucede después de la cosecha. Al realizar la poda en su momento oportuno, se consigue buen desarrollo de tallos y de ramas nuevas. Por esta razón, es mejor realizar esta actividad recién finalizada a la cosecha. En esta fase, una parte de la planta tiene que ser eliminada. ¿Qué criterios deben de tomarse en cuenta? Para decidir qué parte de la planta se va a podar, en primer lugar se evalúa el agotamiento de la planta, así como también las posibles respuestas de los dos crecimientos que se dan en el tallo y las ramas. El primer crecimiento se da en los hijos o chupones que crecen del tallo. Este es un crecimiento vertical. El segundo es un crecimiento horizontal. Se da en las ramas primarias, donde nacen ramas secundarias, y de estas pueden nacer ramas terciarias hasta una cuarta rama, llegando a formar una especie de palmía, que es el lugar donde se concentran buenas cosechas. Entonces, basándonos en estos criterios, se toma la decisión del tipo de poda a realizarse en determinado cafetal. ¿Y cuántos tipos de podas se pueden implementar en los cafetales? Existen varios tipos de podas que se definen de acuerdo al corte que se va a realizar en la planta, a la variedad cultivada, al distanciamiento de siembra y al sistema de manejo. Los tipos de podas que se recomiendan son la poda baja o recepa, la poda alta o de escope, el despunte herbáceo, la poda de agobio y la poda esquelética. Como usted ya lo explicó, a la poda baja también se le conoce como recepa. ¿En qué consiste? La poda baja más conocida como recepa consiste en eliminar el total del follaje, mediante un corte que se realiza a una altura de 25 a 35 centímetros del suelo y se hace cuando la planta tiene sus ramas muy agotadas. Con este tipo de poda se induce a que la planta emita hijos de crecimiento vertical. Cuando las recepas se hacen en plantas agotadas, pero sanas y con buen vigor, se tiene la emisión de varios hijos, lo cual da oportunidad de seleccionar los más vigorosos de acuerdo a nuestras necesidades. Normalmente se recomienda no dejar más de tres hijos por planta. Otro tipo de poda es la conocida como alta o de escope. ¿Qué nos puede explicar al respecto? Esta poda consiste en eliminar la parte superior de la planta mediante un corte en el tallo a una altura de un metro para variedades de café de porte bajo como el caturra, catuay, pache o catimores y a un metro con 20 centímetros para variedades de porte alto como el borbón, tequisic, el mundo novo. Para realizar esta poda, la planta deberá tener una buena cantidad de ramas o bandolas sanas debajo del corte, entre 15 a 20 pares de ramas por tallo. Con esta poda se estimula a la planta que emita hijos para formar un segundo piso de follaje y en las ramas debajo del corte para que emita ramas secundarias y terciarias. Para formar el segundo piso, se recomienda un máximo de dos hijos por tallo, con lo cual se evita que estos se quiebren por el peso de los frutos de café. Explíquenos ahora en qué consiste la poda de despunte herbáceo. Este tipo de poda consiste en cortar el brote tierno de la parte superior de la planta para detener su crecimiento y de estimular el nacimiento y desarrollo de ramas secundarias y terciarias. Para realizar este manejo, las plantas tienen que ser plantas que por lo menos hayan producido de dos a tres cosechas y que tengan buena cantidad de ramas primarias y sanas. Por lo regular, el despunte herbáceo se hace arriba de la altura recomendada para el descope, pero se evita formar un segundo piso, por lo que se tiene que realizar deshiges más seguidos. Es muy importante realizar estos deshiges porque ayudan a que la planta tenga un mejor desarrollo de las ramas secundarias y terciarias. Hacemos una pausa, pero le recordamos que los técnicos de Anacafé en este momento están atendiendo sus consultas a través de los números 2243-8301 y 2243-8304. También pueden enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio.org para dudas, consultas o sugerencias. Al regresar del corte, Maynor nos seguirá explicando sobre las prácticas de manejo de tejido en el cultivo de café. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Compadre, ¿usted sabe qué es eso de la arroya y cómo prevenirlo? Claro, la arroya es un hongo que reduce la productividad de la planta y se previene aplicando un fungicida de mayo a junio y de julio a agosto. ¿Y usted dónde aprendió tanto de la arroya? Pues en el programa de capacitación de Anacafé. Asista a los programas Aprendiendo para Competir Mejor, impartidos por nuestros técnicos expertos para su capacitación y asesoría. Solicite el programa de capacitación en su oficina regional de Anacafé o visite www.anacafé.org. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Vuelva a escuchar los programas del Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafé.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas para el cultivo del café. Recuerde www.anacafé.org. Buenos días Pedro, ¿sabías que un buen control de malezas ayuda a mantener tus cafetales con alta productividad, libre de plagas y enfermedades? Es cierto, yo tengo un buen control de malezas, combinando el uso del machete y chapeadora y un herbicida. ¿Y qué herbicidas utilizas para controlar la hoja ancha y vejucos? Utilizo un herbicida muy bueno y barato que contiene 2,4 D. ¿No sabías que el 2,4 D está prohibido utilizar en los cafetales? ¿No? ¿Y por qué? ¿Es malo? Bueno, el 2,4 D entra a las raíces de los cafetos y algunas veces por las hojas cuando realizamos una mala aplicación, dando como resultado residuo en los granos de café. ¿En serio? Pero eso no me lo habían dicho antes. ¿Pero qué pasa con el grano de café contaminado con 2,4 D? Mira, lo que pasa es que algunos países que compran nuestro café han detectado los residuos del 2,4 D y han rechazado los embarques. Y quien realmente pierde es la cafeicultura guatemalteca, porque esos países ya no nos vuelven a comprar nuestro café. Gracias por informarme sobre este herbicida. De ahora en adelante ya no lo utilizaré, porque quiero que el café de Guatemala siga siendo el mejor café del mundo. La Asociación Nacional del Café recomienda no utilizar herbicidas que contengan 2,4 D en los cafetales, para evitar que los frutos se contaminen. Y para conocer otras alternativas de herbicidas, consulte a su asesor técnico de Anacafé más cercano. Estimado caficultor, si ya está cosechando, asegúrese que sus colaboradores en el campo seleccionen los frutos que hayan alcanzado su plena madurez fisiológica. Es decir, sin verdes ni medio maduros. Continuamos en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del cafeicultor. Maynor, considerando que el cafeto tiene diferentes formas de regenerarse, una de estas es el agobio. Coméntenos en qué consiste dicha práctica. Daniel, el agobio consiste en inclinar el tallo del cafeto hasta formar un ángulo de 45 grados. Con lo cual, estimulamos a la planta a que emita hijos sobre el tallo agobiado. A estos se les conoce como hijos de montura, porque salen por arriba del tallo. Se recomienda dejar siempre tres hijos por tallo agobiado bien distribuidos. El agobio también promueve el nacimiento de ramas secundarias del tallo agobiado. Esta práctica se justifica en los casos cuando se tiene una planta que se le denomina canillona, que es una planta de tallo delgado con follaje solamente en el copete, como normalmente decimos, o cuando ya se tenga planificado cultivar el café con el sistema de agobio. Para lo cual, se realizan siembras con distanciamientos abiertos y tres a cuatro plantas por postura. Se recomiendan los distanciamientos de tres varas al cuadro para las variedades como Caturra, Catuay, Pache o Catimor y cuatro varas al cuadro para el Borbón, Mundo Novo o Tequisic. El agobio se realiza en los cafetales a partir de la segunda cosecha formal, debido a que las plantas tienen un buen grosor del tallo, con lo que se evita que estos se quiebren al momento de agobiarlos. Además, se obtienen buena respuesta en el nacimiento de hijos. También se agobian las plantillas con el propósito de formar una planta de varios tallos. Esto es muy común en las siembras con variedades de porte alto como el Borbón, Mundo Novo o Tequisic. La desventaja es que la planta se retrasa un año en producir. Otro tipo de poda es la esquelética. ¿Qué nos puede explicar sobre dicho tipo de poda? Daniel, esta poda es como hacer un descope, con la diferencia que en la poda esquelética se cortan las puntas de las ramas primarias a una distancia de 30 a 40 centímetros del tallo. Esta poda estimula a la planta para que emita hijos para formar un segundo piso y en la parte de abajo se estimula a que la planta emita ramas secundarias, terciarias, hasta una cuarta rama. La desventaja en este manejo es el costo alto por realizar muchos cortes en las ramas primarias, pero es una poda muy efectiva en variedades de porte bajo con un buen programa de fertilización. Seguramente definir un sistema de poda en un cafetal requiere de criterios específicos. ¿Cuáles nos puede mencionar? El sistema a implementar depende del estado de los cafetales, depende de los distanciamientos de siembra, hay que ver la presencia de plagas y enfermedades, y depende también de la variedad cultivada y al clima del lugar, ya que el propósito es lograr un buen desarrollo de tallos y ramas después de la poda para mantener un porcentaje constante de tallos y ramas nuevas donde se concentra la producción de cada año. Entre los sistemas de podas que se realizan en los cafetales, tenemos el manejo selectivo, el manejo por lotes y el manejo por surcos. El sistema de manejo de podas selectiva, ¿qué nos puede decir sobre esto? Este sistema también es conocido como poda apreciativa y consiste en la poda individual por planta o por grupo de plantas según el agotamiento que presenten. Aquí pueden presentarse tres situaciones. La primera situación es la poda de tallos. Se da cuando la planta presenta tallos agotados y tallos con preparación de cosecha, donde se procede a podar los tallos agotados. La segunda situación es la poda por planta. Se da cuando una planta individual o grupo de ejes que forman una planta se agotan. Aquí se procede a podar toda la planta por medio de una recepa, de escope o de espunte dependiendo que necesite la planta. La tercera situación es la poda por grupo de plantas, la cual consiste en podar el grupo de plantas que se encuentran en las mismas condiciones de agotamiento donde se realiza el tipo de poda requerida. En los capitales que tienen un distanciamiento adecuado de siembra, se observa buena respuesta a este sistema de poda selectiva. Otro sistema importante es el de la poda por lotes. ¿Qué más nos puede agregar? Esta poda consiste en la renovación ordenada de todas las plantas de un lote, ejecutando el tipo de poda de acuerdo al agotamiento de las plantas para promover la recuperación de ramas y tallos nuevos. Este sistema de poda tiene la ventaja que el operador no necesita de criterios técnicos para ejecutar la poda. Se dan las condiciones para que los cafetos se desarrollen uniformemente. Se racionalizan los insumos por lotes, lo cual ayuda a bajar los costos. Existe concentración de actividades como el control de malezas, el desombrado, las limpias, las fertilizaciones y además se obtienen maduraciones uniformes que facilita la cosecha. Le recuerdo que esta semana se llevará a cabo la tercera Convención Internacional de Mujeres en Café del 7 al 9 de Febrero en la Ciudad de Guatemala en el edificio de Anacafé. El tema central de la Convención es café y comercio. Más información en el portal de la caficultura www.anacafé.org o al PBX 2421-3700 extensión 1009. Al regresar de la pausa hablaremos más sobre las prácticas de manejo de tejido en el cultivo de café. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Compadre, ¿usted sabe qué es eso de la arroya y cómo prevenirlo? Claro, la arroya es un hongo que reduce la productividad de la planta y se previene aplicando un fungicida de mayo a junio y de julio a agosto. ¿Y usted dónde aprendió tanto de la arroya? Pues en el programa de capacitación de Anacafé. Asista a los programas Aprendiendo para Competir Mejor, impartidos por nuestros técnicos expertos para su capacitación y asesoría. Solicite el programa de capacitación en su oficina regional de Anacafé o visite www.anacafé.org. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Si su finca se encuentra de 3.000 a 4.500 pies sobre el nivel del mar, realice la repela y la pepena de café como actividad del programa integrado del control de la broca del fruto del café. Solicite ayuda al equipo técnico de Anacafé para corregir los problemas que afrontó con el funcionamiento del beneficio. Gracias por seguir con nosotros en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, el sistema de manejo por surcos en los cafetales, ¿en qué consiste? El sistema de manejo por surcos en los cafetales consiste en desarrollar un programa de poda ordenada conforme a un esquema establecido. El método se fundamenta en realizar el tipo de poda seleccionado en surcos completos, de cafetos ya sea surcos simples o surcos dobles. Se pueden desarrollar ciclos de 2, 3, 4 y 5 años que van de acuerdo a las condiciones de los cafetales, a la altitud sobre el nivel del mar y a la uniformidad de las variedades y al distanciamiento de siembra. Este sistema permite las ventajas de favorecer la productividad sostenida de la plantación a largo plazo, favorece la entrada de luz y ventilación que dan un ambiente desfavorable para la presencia de enfermedades y permite la reducción en el uso de insumos. Generalmente, este sistema de poda se implementa en lotes con población arriba a las 3,000 plantas por manzana. Esto obedece a la cantidad de cafetos que se quedan produciendo en el área podada. Por supuesto que para realizar los cortes en las diferentes podas se necesita de equipo especial. ¿Cuál es el que se utiliza? Para elegir el equipo a usar en una determinada poda, hay que considerar el tipo y el lugar donde se realizará el corte, ya que puede ser una recepa, de escope o de espumbre. También hay que considerar el área del cafetal, la topografía, la disponibilidad de trabajadores y el sistema de poda que se realizará. El equipo que se usa en las podas normalmente son machetes, tijeras, cerruchos, motosierras y chapeadoras adaptadas para esta actividad con el disco para cortar madera. Maynor, para recuperar tallos y ramas nuevas es necesario realizar la poda a las plantas, pero ¿qué otras actividades hay que hacer? Se tiene que realizar la práctica de desige, que consiste en la selección de hijos que nos interesan. Con el desige se seleccionan los hijos más vigorosos y con buena ubicación en el tallo y se eliminan los hijos que no clasifican. Los hijos seleccionados forman los nuevos tallos y ramas para mantener los cafetos con buenas cosechas. Maynor, para realizar el desige de los cafetales podados, por supuesto que hay épocas específicas. ¿En cuál la tenemos que realizar? Para cafetales que se encuentran en lugares donde hace mucho frío, se realiza un desige por año al momento de ejecutar la poda del siguiente año. En cafetales de clima templado o cálido, se realizan dos desiges por año. El primero se realiza a mediados de la época lluviosa, entre los meses de julio a septiembre, y el segundo desige se realiza al momento de la poda del siguiente año. Llegamos casi al final de este programa y como siempre en esta parte, Maynor, ¿qué recomendaciones les tenemos a nuestros amigos caficultores? Daniel, nuestra recomendación es que en cafetales donde ya se inició un sistema de podas, o en cafetales viejos, que poden todos los años para mantener tallos y ramas nuevas. Si fallamos un año, aumenta el porcentaje de agotamiento de las plantas, lo cual influye en la baja de cosecha de los siguientes años. Todos los sistemas de podas son buenos, siempre que se realicen tomando como base los requerimientos del cultivo. El café es un cultivo de muchos años de vida que tiende a marcar bianualidad en su producción, lo cual significa que un año da buena cosecha y al siguiente año baja. Pero por medio de las podas, se logra mantener una producción estable sin altibajos. Y por último, recordarle a nuestros caficultores que la única forma de incrementar la productividad en los cafetales es podando o renovando cafetales muy viejos. Amigos caficultores, para realizar las actividades de poda en sus cafetales, consulten con los técnicos conocedores de esta actividad o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy, El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Recuerde que nos puede escuchar todos los martes a las 5 de la mañana y la repetición los jueves a la misma hora. Espero que tengan un excelente día, hasta la próxima. Usted escuchó El Cafetal Radio. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor.